Hola, buenas a todos, vamos a continuar con... Pokémon X Pokémon X El live stream de hoy es corto, de hora y media Y he vuelto un poco más atrás, estaba al final de la ruta Pero vuelto un poco más atrás porque Creo que me salte esta zona para hacer surf O por lo menos yo no me acuerdo No me va a salir ningún Pokémon salvaje Porque puede que tenga un super repelente Chao De volver hasta aquí Porque he ido a las Ahí había una valla Zanadra o zanalgo Y aquí parece que no hay más que montículos Con probablemente algún entrenador No, no Es una ruta super optativa Pensaba que a lo mejor había algo más importante O algún desvío así chungo Un objeto, bueno algo es algo Más PP, eso es bueno Debería Creo que ahora mismo no hace falta La verdad es que usualmente el más PP Bueno, más bien para la liga Pokémon Suele ser cuando más útil resulta Para los Para los Aquí no hay nada más Vale, repelente ha dejado Ya está, ya es como si estuviéramos normal Más bien para ataques con poco PP Ahora mismo no tengo muchos ataques de estos De 5 de PP ni nada por el estilo Así que no me hace mucha falta ¿Qué cojones me has encontrado de saco? Charizard ¿Saco? ¿Tamaño? ¿Eso qué mierda es eso? Dispare balones Nah Los entrenamientos ya están hechos Lo están diciendo El objeto del super No, perdón El objeto de evolucionar a las dos espadas Tú no estás súper entrenado del todo Pensaba que sí y me equivoqué Vaya Debe faltar un pizcajo No, sí que está súper entrenado ¿Por qué no me dejas participar en los entrenamientos chungos? Ah, sí que me deja Ahora me deja Antes no me dejaba Esto lo superé ya con otro Pokémon O sea que a lo mejor tengo el objeto Que hacía falta para evolucionar a las dos espadas Pero No recuerdo cuál era ¿Me recordáis cuál era? Pero no lo voy a No lo voy a Evolucionar todavía Porque me parece que deja O me han dicho que deja de aprender ataques No sé cómo de cierto será eso Entonces por ahora no lo haré Me quedé más o menos Ah, golpe roca sigo sin tenerlo Da igual Me quedé por aquí Mayormente Por aquí A lo mejor también puedo surfear Ah, interesante Esperar, esperar Que he encontrado una ruta que no conocía Incluso podría haberlo hecho por abajo ahí No sé por qué me he dado toda la vuelta hasta aquí Vale, esto es demasiado sospechoso Al final Pluma bella Guay Piedra noche Deja de aprender ataques O sea que necesito Necesito esperarme Tendré que mirar Estoy casi al nivel 50 Por ahí Tendría que haber mirado A qué nivel aprende las habilidades Pero hombre, es un poco No voy a hacer esto con guía Es muy raro No me ha salido todavía un puñetero Pokémon en el agua Venga Hola ¿Hay alguien? Es un poco Ya, bien No sé Porque me he metido 20 veces al agua Y no me ha salido todavía ningún Pokémon Quiero ver qué Pokémon sale Aquí un hombre Bien Pues te necesito como banda Mariachi Porque luego este evoluciona, ¿verdad? Joder, no recuerdo el nombre El que básicamente es un tío con sombrero mexicano ¿No? Nivel 34 No, matarlo Ah, mierda Es Ludicolo Es agua planta Porque entonces a lo mejor el fuego ya no es No le afecta Es agua Ah, se evoluciona con piedra La espada aprende El último a nivel 51 Ah, vale Guay Pensaba que aprendía más allá de nivel 51 Agua bicho Es un bicho eso Por favor Es agua planta Ah, vale Vale, vale Eh Pues Joder No sé si tengo algo que no le afecte Bueno, sí, claro Ataques de agua no le afectarán Una mierda, además Es que quiero A ver si lo capturo Así que pensar nombres Es a lo mariachi ya Porque intentaré capturarlo ¿Con qué no te mato? ¿Qué es lo que menos ataque tiene? 90 80 80 Bien Poco, poco, poco No quiero No quiero No quiero avanzarme demasiado Planta agua le afecta al fuego pero le afectaría normal Nacho Lo llamaría mariachi pero quiero un nombre o algo así de mariachi Que no sea directamente mariachi Vale Eh Voy a Tirarle una malla Bol Todavía no he aprendido la interfaz Ya sería ahora ¿No? Pero todavía no lo he hecho Tengo una buceo Bol No, pero buceo Bol creo que la me va a pagar agua Solo Maya 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 Bol A ver si cuela Sol de México Es que ya Nombres de mariachi No tengo ni puñetera idea De cómo De cómo De qué nombres Podrían ser Con este logo Hago huevos Y me hago una banda de mariachi De puta madre Nombre Bueno Mote Para Para el Para el Este Ah Diego Diego La escena De padre de familia Diego Sudor Diego Podría ser Uno Pero seguir diciendo Decir Por eso lo he dicho al final Va a durar una hora y media El live stream de hoy El del viernes será más largo Hostia El del viernes probablemente Empiece más tarde Ahora que me acuerdo Puf Eso tendré que avisar De alguna forma Con la interacción A ver Nombres de 47 letras No me caben Creo que tenemos 12 ¿No? Uno Dos Doce letras Canta piedra Joder Yo digo No sé si de verdad Son nombres Porque No tengo ni idea De mariachis Mal ahora pensé esto Podiego Que cojones Si eso luego Se puede poner Se puede poner Luego si se puede poner Otro Seguro dando ideas Que a lo mejor Puedo utilizar Algún otro Bueno tengo un lombre Me parece que Ha merecido la pena Meterse al agua Ahora La salida Estaba más para abajo Vale Esta es la chiquilla Inquietante Vale Esto es la salida Y por arriba No fui Vale O sea que me queda gente Con la que meterme Por aquí todavía Jiji Tú también has venido Hasta aquí Al oír su llamada ¿Verdad? Ni puta idea Viviana Todavía no Lola Pero Seguro que tiene que haber Fantasma fuego Si no recuerdo Mal Con un psíquico macho No tendría que preguntarme Que cojones le afectaba A fantasma Que era siniestro Me parece que ese siniestro Le afectaba a fantasma Ah bueno Las espadas han aprendido Cabeza de hierro Fuera de cámara Porque ha subido Un nivel Sin querer Una batalla Que no esperaba Tajo un brío Y ya está Quité lo de cambiar El ataque por defensa Ah Duosión ¿Qué cojones es eso? Supondré que será Fantasma La tía esta Supongo que será Sacará fantasmas Es psíquico Pero entonces Fantasma le afecta Y ya está Aunque el espermatozoide Bueno La célula esa Es solo psíquico ¿No? Pero bueno Esto no tiene ningún sentido A ver Me molestan los cables Vale Hay un objeto Que me pertenece Por derecho Oh Momento Esto se caerá Se tiene que caer Hola Quiero ese objeto ¿Cómo se entra? Ah Entiendo lo que han hecho Vale 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 Tengo que meterme Por aquí Por tierra de nadie Para entrar Con un golpe roca Vale Pues Nada Me olvido del objeto ese Pero voy a explorar Esto que me acabo de encontrar aquí Parece misterioso Hotel de asolación Pero Ah ¿Qué están montando aquí? Me voy a tener que enfrentar A todos vosotros ¿Verdad? No Hay Pokémon salvajes Un sitio para pillar fantasmas Y por fantasmas Quiero decir un Voltor ¿Qué haces tú aquí? Y no uses auto Oh no Ya ha llegado A ese punto del juego En el que te empiezan a sacar Voltors Que se autodestruyan Bueno Voltors electros ¿Qué más da? Son lo mismo Ah mierda ¿Qué tengo contra eléctrico? Metal Metal Estoy jodido Agua Volador Nada más que Godzilla Y ya veis lo bien que lo hizo En el puto gimnasio eléctrico Así que venga No me quitas una mierda Pues terremoto No dejemos que sobreviva Hijo de puta No va a sobrevivir Pero Qué cabrón Ah No me ha quitado nada Odio cuando usan autodestrucción Bueno Mis esperanzas de capturar Lo que no eran muchas Se han ido Pero bueno Un electros No No Son una bola No Combate Pokémon He venido hasta aquí Porque un amigo me contó Que había un patinador Que era el no a más ¿Esto va de patinaje? Por lo visto Yo aún tengo que depurar Mi técnica que no veas Tú Chavalín ¿Crees que voy a cortar un pelo Solo porque soy un poco mayor? Lo llevas claro A combatir Vale Tú sí que combates contra mí Estoy infestado de vueltas No me había llegado a enfrentar A ninguno de estos Todavía No les había visto la cara En realidad Chico malo Johnny Pascado en los años 80 Oh Ha evolucionado el Skraggy Estamos perdidos Salvo que vuelo le afectaba mucho ¿No? Si no recuerdo mal Podría haberme evolucionado Pero meh Debería Vuelo utiliza ataque Se muere igual Se muere igual Sarpedo Este Es de Es el de tierra ¿Verdad? Es la especie de tiburón Ese de tierra ¿No? Ah no Es el tiburón Que no es de tierra ¿Cuenta como volador? Tal vez antiaéreo Le pudiera hacer algo Voy a probar Solo por experimentar Solo por el placer de experimentar Definitivamente Tiene que contar como volador Le he quitado demasiado Otro más Vale Aqua Jet Tiene prioridad ¿No? Por eso he atacado antes Porque no puedo creer Que tenga más velocidad Que yo El tiburón Super amigo Al 50 Y quiere aprender Trueno Mira que bien Eh no 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 Espérate Que me estoy abalanzando Trueno Que tenía 110 Pues Trueno Me gusta Chispazo Va a ser mejor que rayo ¿Verdad? No Rayo es mejor que chispazo Que tenía chispazo Que puede paralizar Entonces me va a quitar chispazo ¿No? Me quito chispazo Y conservo rayo Trueno Y vola a vuelta Y ataque rápido Va a ser lo suyo Pauniar Ni siquiera pretenderé que sé lo que es eso Así que Yo que soy Lucario Que tengo que subir de nivel Que se me olvida Llevarlo a la batalla Ah, chispazos en área Bueno, da igual, no tengo tanto problema ahora mismo Con las Cuando me vienen varios Ya luego lo podré cambiar Que más va Tú eres, ¿qué era? Bicho de acero, ¿verdad? Me parece que un ataque óseo Le afectaba Voy a probar, a ver Chetándome no creo que Tenga mucho problema Sí, vale, es súper efectivo Ah, luchas más efectivo Bah, qué maldad, se ha muerto Chavalín Que te has pasado tres pueblos Lo que tú digas Eh... Ah, voy a ir patinando Ya que por lo visto se trata esto de patinar ¿Por qué hay patinados en una mansión chunga? Que hace una paperea de reciclaje aquí Es una paperea, definitivamente Ni siquiera intentas abrirla, ¿no? Combate doble Por mis cojones que viene Voy a probar el ataque combinado Joder, que se me olvidó probarlo Alguien sabe, el ataque combinado tiene que ser En la misma... Hacia el mismo objetivo Por si acaso lo haré así Pero bueno Te mostraremos hasta qué punto estamos desconformes con todo Esta es nuestra naturaleza Mostrar insatisfacción hacia todo lo que nos rodea Somos rebeldes Uh... Tampoco había visto a la tía esa Tato y Tessa Bien ¡Oh! ¡Ah! Tiene el panda evolucional El panda evolucional mola Tiene una bolsa de basura gigante Ni siquiera sé Que se da veneno, ¿verdad? La bolsa de basura Y el otro es lucha a oscuridad Ni idea Pero creo que voy a matar A la bolsa de basura Me hace la pena que me devolucione Solo por ello A la bolsa de basura todo Todo Voto agua y voto fuego Quiero ver si hacen la combinación esa A ver cómo va Madre dios Es que ni irónicamente se utiliza la bolsa esa Y está esperando a Ben Affleck y usa voto fuego O sea, que lo hacen los dos Ah, no lo había visto todavía Parecía la misma textura que el voto agua, la verdad Pero... Oye, es nue... ¿Qué está ocurriendo? Creo que me han subido el ataque o... Cuando hago los dos combinados Creo que subían cada vez más o algo así Ahora no me acuerdo cómo iba Ah, qué hostia ha metido el puto oso Voy a hacerlo otra vez No, ¿por qué no? Ya digo Solo parece como que es azul No parece que fuera... Podría haberle metido yo que es un efecto de vapor o algo así Voy a tener que curar a la rana pero ha merecido la pena Paranormal Energía muy extraña que puede hacer retroceder al objetivo Un ataque psíquico de repente Ah... Pues... Joder, es que voto agua me vale para las batallas dobles Y suriken de agua Es el ataque del Pokémon Antiaéreo la verdad es que me ha venido bien en alguna ocasión Pero creo que voy a quitar antiaéreo, ¿no? ¿Cuánto ataque tiene? Tiene 50 antiaéreo fuera Guau, guau, era genial Flipante todo ese poder Muchos dineros Me van empezando a dar cada vez más dinero La madre Y no puedo rebuscar en nada ¿Quién ha diseñado esto? Mierda ¿Está esto lleno de Junkies? ¡Uuuh! Una vela Que se convierte luego en un candelabro Que a todo el mundo parece que le gusta Pero a mí no No, a ver Lo voy a apagar ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado curar a Froggy Va a cobrar Es fantasma Así que con la espada lo puedo matar Eh... Pokémon favoritos no tengo Pokémon favoritos No sé A tanto no he llegado De guau Este es mi Pokémon favorito No sé Según el que vaya saliendo Pues... Me gustan unos u otros Ah Se ha suicidado Bueno Si lo sé No cambio ¡Ea! Se ha cansado de vivir ¡Ajá! Una sombra sale disparada A presa del pánico ¿Hay algo al fondo de la papelera? No se ha atrevido a entrar aquí El limpio de la papelera No Dios Por fin No me lo puedo creer Ha tenido que ser un contenedor de los verdes Pero Pero bien Hay algo más No No Jo Bien Por fin me he encontrado algo en las papeleras Ya era hora Mi... Insistir mereció la pena Aunque es una papelera distinta O sea que en realidad no cuenta Pero aún así Siento como que todas las papeleras que rebusqué merecieron la papelera No encuentro las... Las curas Así que... Vallas... Tengo más vallas que un tonto Vallas a Cholompa Froggy Y ya está Me he chupado 10... ¿Cuántas? 15 vallas me he chupado 10 vallas Combate... Eh... Un momento Combate Pokémon Podrás temortelo como quieras Pero al menos se esincera contigo Si patinas Así no llegas a ningún lado Así no has patinado Aún tienes que mejorar bastante Ahora estoy patinando Pero antes no Bueno Lo que digas Tú Me has visto Aunque no he estado en tu rango de división ¿Pero te a dónde crees que vas? ¿No te sabes ninguna otra pirueta? Pero llevas clavitas y esperas ver al jefe Tienes que curártelo más ¡Ah! Es una especie de mafia de patinadores junkies No sé Debe estar hablando en clave Por algún tipo de droga o algo No lo sé Pero por lo visto Mis movimientos no son suficientemente buenos para ellos Me he encontrado con un par de personajes por ahí Que me enseñaban movimientos de patinaje Pero poca cosa Ahora Esto es otra ruta Por la cual me parece que no puedo pasar siquiera Ah bueno claro Tengo que usar fuerza No Por ahora no Voy a la salida entonces De la ruta Pero La Mansión esa Era Esta sí que vacía Era un poco Rara Luego veré a ver que hay Habrá que ir en algún momento Eso es lo que te obligan O hay algún pokemon legendario Ahí no lo sé Lo bueno de las monedas de viento Es que solo necesitan Una brisa para funcionar Y como última baza También pueden recurrir a la fuerza de los pokemon O al ingenio de los seres humanos Explotar a los pokemon Es bueno Como hemos aprendido en este juego No desfallezca Joven aventurero Vale Y de que formar parte del team Friend le garantiza un futuro Sin complicaciones Si hasta que llegue yo Les debo el orto En esa ruta es muy útil Golpe roca Está nevando de repente Madre mía Hago efecto de De bao ¿Quién será? Buenas Mithrandir Ah Vosotros los dos Los power rangers estos Ni siquiera sé que voz os puse Hace tiempo que no nos vemos ¿Qué tal va todo? De joven Yo también me embarqué en el viaje Y visité muchas regiones Eso me permitió Conocer multitud de pokemon Y disfrutar de las especialidades Culinarias de cada lugar Aquí no me han dado de comer toalla Aún si en los restaurantes A los que no he entrado Porque conozco también Todo Por eso conozco todo Bien todos Y cada uno de los cafés de Kalos Un momento Es el profesor Joder Desde este ángulo no lo veía Entonces la ayudante esta ¿Quién es? Una de las dos ayudantes superhéroes Estos Inventados No Tenían otro color de pelo ¿Quién eres tú? Bueno profesor Que se va por las ramas Entonces este es el gabacho No me estaba dando puta cuenta De lado De lado Todos los gabachos son iguales Hasta que no veo el pelo característico este No me he dado cuenta No me he dado cuenta Paciencia Dexio De-de-dexio Estoy contando esto por una razón ¿Recuerdas lo que dijo Lyson Acerca de cierto Pokémon? No para nada En absoluto ¿De qué cabeza tienes? Bueno no pasa nada Tampoco hay que acordarse de todo El Pokémon legendario Y claro se llama Cerneas Salvo que tengas la versión Y Que entonces es Ybetal Cuenta la leyenda Que todo aquel Que lo ha visto Se ha sentido sobrecogido Por su inmenso poder Lo único que sabemos Es que su figura Se asemeja con la letra X Está un poco pillado por los pelos Al parecer Se trata de un Pokémon Capaz de controlar Cualquier tipo de energía Transmite energía Habitado a los demás Pokémon Y a las plantas Haciendo que rebose en vitalidad O sea Que va a ser algo típico Que va a chetar a todo el equipo O algo así seguro Me pregunta ¿Dónde habitará un Pokémon Tan impresionante como este? Cuando el Pokémon legendario De la región de Icalo Se sienta Se quita su energía vital Se retira A su guarida secreta Y se sume en un profundo sueño Lo cual no me ayuda Pero ni yo ni nadie Sabe dónde puede hallarse Este lugar Y fíjate en la leyenda Que te he contado antes Tiene más de mil años O sea Que estará un poco distorsionada También Y dice Si dieras con su guarida Inténtalo Claro No la encontrará nadie En mil años Lo voy a encontrar yo Ah, no hay bestia la porra Ya trataré de profundizar En su leyenda Si doy con alguna pista Os lo haré saber ¡Ja, ja! Sacreble Si encuentras alguna pista Estaré más feliz Que unas castañuelas Sin embargo Emprendiste tu viaje Para enllamar tus Pokémon Así que no quiero cargarte Con otras tareas A buenas horas Disfruta del viaje Ya me estoy encargando Del Team Flare Y de no sé qué más Yo solo Ahora el Pokémon legendario Hola, trovato Lo has oído, ¿verdad? Quieres encontrar a este Nomás que para Pokédes Pero ¿No se ha metido Profesor Ciprés? ¿Acaso ha marchado? Ah, no has oído nada Bueno, supongo que puedo Echarle un vistazo A mi Pokédes En el centro Pokémon Sí, besa eso En vez de ir a buscar Profesor Me dijera Gruta helada O no, otra gruta Odio las grutas A encontrarme con más Pokémon Y así completarme Más entradas de la Pokédes No hay ningún gimnasio aquí Hola Quiero gimnasios Oh, cosas gratis Eh, un momento Tenéis papelera aquí Si es posible Los Pokémon son guays Aprende y olvida movimientos En un pispás Yo soy Es que no me ac... Ya no me acuerdo Eh, se le olvida movimientos Bien Ah, sí, claro Soy el quita movimientos ¿Quieres quedar Que tus Pokémon Olvida algún movimiento? ¿Puedo hacerlo gratis? ¿Es gratis esto? ¿Es un servicio A la comunidad? A ver, Lucario Por ejemplo Por decir algo Quiero probar No voy a olvidar Ningún movimiento Pero no me está cobrando nada Eh, ¿es gratis? Eh, ¿gratis? No los voy a olvidar No gano nada por olvidar Un movimiento Pero Por lo menos sé que Se puede Ah, pero Espérate ¿Y si intento olvidar Un EMO? ¿Qué cojones? Voy a intentarlo Ven a Flip Vas a olvidar vuelo Y luego lo vas a volver a aprender A ver si es gratis O me dice alguna cosa Vuelo Olvidar Ha salido de perlas Ha salido de perlas Ha salido de perlas Tu Pokémon No ha olvidado Vuelo completamente Quay Ahora voy a aprenderlo otra vez Porque lo necesito Pero Entonces es gratis Me gusta Bien ¿Dónde tendré vuelo? Entonces luego Puedo quitarle Las EMOs A la gente Sí Apréndelo Que lo he quitado Solo para ver Que se podía Estupendo Bien Quítale corte A la espada No, corte Mmm Me lo estoy planteando Corte Lo necesito En teoría Porque Aún puede haber Algún matojo Ahí con cosas secretas Las cosas secretas Durante la historia Son buenas Y la espada Tiene ataques Como para defenderse Por ahí Me llamo Reminiscencia Conozco todos los movimientos Que un Pokémon puede aprender Según va subiendo de nivel Y también puedo hacer Que los recuerde Se los ha olvidado Si me traes una escama Corazón Puedo hacer eso Si quieres que le haga Recordar un movimiento A algún Pokémon Tráeme una escama Corazón No tengo escamas Corazón Es el problema Los peces Corazón Tenían escamas Corazón Pero yo Ahora mismo No las tengo ¿Se puede pescar desde aquí? No Eh Sé que hace falta Un Pokémon corazón Pero tengo un Pokémon corazón Pero no tengo las escamas Tú me vas a dar una caña Obligatoriamente Está dentro de una ciudad Los Pokémon que nadan Estas aguas nacidas De la gruta helada Parecen felices Vale pues no ¿Qué es esto? ¿Alguna mecánica nueva? Bueno El objeto es para mí Eso Por descontado Ahora Tú He dicho tú Cuando trabajo en el campo Y arando la tierra Tengo la sensación De fundirme con la naturaleza ¿No vais a meter Ninguna otra cosa nueva Por aquí? Me sorprende Vale Este pueblo Es mayormente una mierda Hola No me mires No pasa nada No es de mala educación Los Molinos de Viento Dan vueltas y vueltas Como la vida abisma ¿No crees? Por esa regla de tres Los combates rotatorios Son como los Molinos de Viento No sé qué es un Pokémon No he enfrentado todavía En combate rotatorio No, qué digo Son como la vida Qué curioso ¿Qué es un combate rotatorio? ¿Y por qué no he enfrentado todavía Ni en un combate triple Ni en un rotatorio aún? Me van a meter seguro Que a la liga A la liga Los cuatro alto mando O algo así Van a empezar a meter mecánicas nuevas Y me van a morir Los Mamos hoy son alucinantes Han sobrevivido Más de 10.000 años Congelados en el hielo Eso es lo que quieren que creas En realidad esto Ingeniería genética Vale Y tú eres Oh, veo que llevas contigo Una Pokédes ¿Cuántos Pokémon Has registrado ya En la Pokédes Carlos Montaña? Oh, has encontrado 36 Pokémon Cuando te hagas 70 o más De la de montaña Específicamente vuelve Y te daré algo bueno Vamos dejándolo para luego Esos malos que andan por ahí Siempre están hablando De conquistar el mundo mundial Pero después tendrán que estar Tendrían que estar preocupándose Por demasiada gente No, menuda lata Eh, no funciona así Corte no te doy el pin nada Para lo que es la historia Ya, pero vamos a ver Objetos gratis Objetos gratis Ah, joder Cómo me cuesta manejar Lo mío todavía Me gusta ver diferencias Entre cosas parecidas Tanto como encontrar similitudes Entre cosas distintas Por ejemplo ¿Cuántos aspectos tienen en común Tainamo y Mothmeed? Como conozco todo Sobre esos dos Pokémon Te puedo decir que Cinco De las dos Hay gente que lo prefiere Oh, Dios santo ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que los prefiere grandes Y otros que los prefiere pequeños No se trata de determinar Cuáles mejores Simplemente una cuestión de gustos Ah, hola chiquillo Tú que todavía eres pequeño Inocente Joder A mí me cree Cuando les digo Que una vez Vi un Gol Gay gigante Que sí Bueno, como empiecen Como empiecen a meter Mecánicas A los Monster Hunter De Pokémon Grandes y pequeños Ya nos podemos morir Espero que no lo hagan nunca Vale El molino Según este ángulo de cámara Va a ser importante Son Placas solares En el molino Casi Podría funcionar Y todo Una de las formas De las que disponen Los entrenadores Para hacer más fuertes A sus Pokémon Es el uso de las MT Ya que estamos Perdón ¿No tenés porque son El MT del movimiento Represalia? Pues creo que sí Ah sí Perdón que te diga Pero no veo que tenga Ah pues ¿Para qué pregunta? Si puedes mirar Dentro de mi bolsa Si puedes hurgarme Pensaba que tenía Se ve que no Yo siempre voy con pantalones cortos Por mucho frío que haga Es que tengo que mantener mi imagen Pero Para imagen Esta Ah vale La MT imagen Bien Joder palabras El movimiento imagen Adquiere el doble de potencia De su usuario Está quemado Paralizado De envenenado Ahí es nada Prefiero no estar Ninguna de esas cosas Así que Ese MT No lo voy a usar Vale Es Un momento Voy a Grindear por aquí Al gotito A ver Es un atajo Para bajar Vale Bien Entonces es evidente Que es por arriba No lo voy a ver